Mucho de nuestra falta de compromiso se la debemos a nuestros hábitos de consumo, ya sea que estemos viendo Netflix o redes sociales o sumergidos en la piscina infinita de videos de TikTok o YouTube, siempre tenemos algo que hacer o que ver, lo que nos hace pensar en ocasiones que nuestros días no son tan buenos, pero que seguramente los días de mañana serán mejores. Tenemos como una extraña sensación de que el día de mañana será mejor y que podremos retomar esos grandes propósitos que por lo menos hoy no pudimos cumplir, pero lo cierto es que nuestra naturaleza humana no está diseñada para planificar o sostener eventos futuros y para explicarlo mejor déjame contarte la historia de nuestros ancestros. Bienvenidos nuevamente a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Yo soy José Carlos y te recuerdo que para seguir pensando y suscitando buenas reflexiones, te recomiendo suscribirte a mi newsletter donde cada semana te enviaré una pregunta para pensar, aprender, cuestionar y si es posible cambiar de perspectiva. Si te interesa, los links los dejo en la descripción de este episodio, ¿vale? Comencemos. A estas alturas del año, ya muchos hemos dejado nuestras nuevas rutinas de ejercicio, nuestras dietas o aquellos grandiosos hábitos que esperábamos desarrollar apenas comenzara el 2021. Seguramente algunos siguen comprometidos con sus propósitos, otros tal vez ya los olvidaron. Y para no muy pocas personas, la vida ha continuado como si se tratara de una segunda temporada del 2020. Sea lo que sea que haya pasado con nuestros nuevos o viejos hábitos, la realidad es que somos malos planificando cosas para el futuro. Y más ahora que la realidad es tan incierta gracias a los innumerables cambios que experimentamos de la noche a la mañana. También, mucho de nuestra falta de compromiso se la debemos a nuestros hábitos de consumo. Y es el que estemos viendo Netflix o redes sociales o sumergidos en la piscina infinita de videos de TikTok o YouTube, siempre tenemos algo que hacer o que ver. Lo que nos hace pensar en ocasiones que nuestros días no son tan buenos, pero que seguramente los días de mañana serán mejores. Tenemos como una extraña sensación de que el día de mañana será mejor y que podremos retomar esos grandes propósitos que por lo menos hoy no pudimos cumplir. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza humana no está diseñada para planificar o sostener eventos futuros. Y para explicarlo mejor déjame contarte la historia de nuestros ancestros. Antiguamente, los humanos más primitivos se dedicaban a sobrevivir día a día. Cada mañana se levantaban con unos propósitos muy claros. Primero, no morir. Segundo, encontrar alimento. Tercero, encontrar refugio. En esta tarea, nuestros primitivos amigos no se preocupaban por generar alguna reserva para el futuro. Todo lo que conseguían, si bien les iba, lo consumían para su supervivencia. Entonces, se levantaban, salían a buscar comida, regresaban para consumirla y seguían buscando un nuevo refugio para estar seguros. Fue hasta que esas pequeñas comunidades decidieron establecerse en un lugar para consolidar su tribu. El cambio climático, el descubrimiento de la cocina, la agricultura, la construcción de viviendas, fueron cosas que los motivaron a permanecer en un solo lugar. Cuando surgieron estas cosas, la humanidad experimentó cambios significativos. Dejaron de perseguir presas todos los días y descubrieron que podían cultivar sus alimentos y aprovecharlos durante varios días, creando así las primeras sociedades con las primeras reservas de alimento. Todo esto significó un gran cambio para la humanidad porque comenzamos a planificar el futuro. Pero aunque pareciera ser una condición ya desarrollada en el ser humano desde hace miles de años, no es algo que esté integrado en nuestros genes, pues todavía hoy en día seguimos planificando el futuro de nuestra existencia. Pero aunque pareciera ser una condición ya desarrollada en el ser humano desde hace miles de años, no es algo que esté integrado en nuestros genes, pues todavía hoy en día seguimos planificando el futuro de nuestra existencia y por eso nos preguntamos a qué universidad iremos qué trabajo queremos tener o qué necesitamos para ser felices en fin ahora no pasamos los días buscando comida pero si pasamos el tiempo pensando en nuestro futuro bien al punto que deseo llegar con esta breve historia es al hecho de conocer que nadie en este mundo es perfecto planeando su futuro y que no debes preocuparte si fallas en hacerlo pero sí creo que debe resultarte importante saber cómo puedes planificarlo de una mejor forma a partir de la comprensión de aquello que nos hace fracasar en esa tarea y sobre esto vamos a hablar en este episodio sobre los principales desafíos que nos impiden alcanzar de forma eficaz nuestros planes futuros o a largo plazo y cómo al conocerlos podemos construir un camino para no fracasar en la conquista de estos grandes proyectos de manera simple estos problemas se llaman la continuidad del futuro y el descuento hiperbólico vamos a explicarlos pero antes de comenzar a hablar de estos desafíos tenemos que dejar en claro que lo importante de trabajar en objetivos y proyectos a largo plazo es que los beneficios que traen a nuestra vida son superiores a cualquier placer o recompensa inmediata y si no logramos ver esto es gracias a los sesgos cognitivos de los que te hablaré a continuación primero hablaremos de la continuidad del futuro yo a qué se refiere esto en palabras simples se refiere a la forma en la que convive nuestro yo presente con nuestro yo futuro existen varios estudios científicos que aseguran que estamos más conectados con las recompensas inmediatas que con las recompensas a largo plazo y esto lo descubrimos haciendo esta sencilla pregunta si te dijera que pensaras en ti dentro de cinco años a quién te imaginas exactamente esta pregunta no busca tener una descripción exacta de nuestro yo futuro sino de la similitud que puede existir o no entre lo que somos ahora y lo que imaginamos ser para entenderlo mejor te invito a hacer el siguiente ejercicio piensa por un segundo en la persona que serás dentro de 10 años ok y luego dime si esa persona que imaginas en el futuro se parece a la persona que eres actualmente en esto consiste la continuidad del futuro yo en ver qué tan semejantes o qué tan distantes está tu yo presente de tu yo futuro si sientes que desconoces a tu yo futuro es porque no hay un vínculo entre lo que quieres ser y alcanzar con lo que ahora eres y tienes este es precisamente uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de realizar planes a largo plazo y es que aunque imagines a una persona increíble en el futuro si esta no está relacionada con tu yo presente nunca alcanzarás ese ideal el éxito en la conquista de los planes a largo plazo se encuentra en la relación que tienes hoy con tu ser futuro es decir en la medida que hoy mismo puedas vivir alguna expresión de tu persona futura estarás cada vez más cerca de él o de ella por ejemplo si tienes planes de invertir a largo plazo para tener un buen ahorro para tu jubilación tu persona de hoy tiene que comprometerse con ser alguien que sabe ahorrar e invertir su dinero pero si en lugar de eso eres alguien que gasta su dinero pues estás muy desvinculado por completo de la persona que esperas ser en el futuro otro ejemplo si tu objetivo sería escribir un libro pues tal vez tendrías que estar escribiendo algo ya sea un diario un blog o una serie de hilos en twitter no no lo sé de lo contrario solamente estarás gestando un deseo vago que nunca realizarás entonces para cerrar este punto la mejor forma de tomar mejores decisiones para tu futuro es conectar con mayor fuerza con tu yo futuro pues en la medida en la que vivas ahora todo aquello que esperas ser en el futuro podrás garantizar tu éxito en tus planes a largo plazo ahora bien pasemos al segundo desafío del que te hablaba y se trata del llamado descuento hiperbólico que se trata de nuestra inclinación a elegir recompensas inmediatas sobre recompensas que vendrán más tarde en el futuro incluso cuando estas recompensas inmediatas sean más pequeñas para entenderlo mejor y de forma sencilla vayamos a ver un ejemplo si yo te ofreciera hoy mismo 10 dólares pero te digo oye si te esperas 10 minutos te puedo dar 20 dólares seguramente preferirías esperar 10 minutos para recibir más pero si yo te ofrezco ahora 10 dólares y te digo que si esperas un mes te daré 25 dólares lo más probable es que elijas recibir ahora mismo los 10 dólares porque por este llamado descuento hiperbólico lo que podemos observar con estos ejemplos es que entre más tiempo tenga de espera una recompensa reducimos más su valor así que en este caso resulta más valioso tener 10 dólares ahora que 25 dólares en un mes esto explica nuestra tendencia natural hacia la gratificación inmediata pues preferimos el placer que nos trae comer una pizza o unos buenos tacos que la recompensa de convertirnos en un atleta olímpico o por lo menos de estar en buena forma básicamente cuando somos presas de este sesgo los beneficios que podemos alcanzar en el futuro lo reducimos a nada lo que nos hace pensar que nuestro fracaso en muchas áreas de nuestra vida no se debe a nuestra productividad motivación o nuestra voluntad sino a nuestra falta de conexión con el futuro y con nuestra constante inclinación a las recompensas inmediatas pero si piensas que esto no puede terminar así te recomiendo lo siguiente hay que regresar al futuro sé que suena un poco loco pero de lo que te hablo es de fusionar nuestra persona actual con nuestra persona futura si logramos conectarnos con nuestro ideal futuro será más sencillo tomar decisiones a largo plazo y no nos dejaremos seducir por los placeres inmediatos entonces para lograrlo te propongo dos cosas primero haz una lista de las cualidades y características de tu persona futura y luego haz una segunda lista con las acciones que tengas que hacer para que esas cualidades se construyan hoy mismo en tu persona segundo te propongo cambiar un poco tu lenguaje es decir deja de decir haré ejercicio la próxima semana para decir voy a hacer ejercicio el martes a las 4 de la tarde en mi casa entre más pronto relaciones tu futuro con tu presente más real se volverán esos sueños y grandes ideales porque como dice james clear generar nuevos hábitos no se trata de las actividades en sí sino de la identidad que generan esas actividades así que la próxima vez que te encuentres pensando en cómo ser un gran chef mejor pregúntate qué cosas hace un gran chef y comienza a hacer esas cosas hoy mismo si te gustaría ser un mejor amigo un mejor novio o novia o esposo o esposa pues pregúntate qué hace un buen amigo o una buena pareja y comienza a realizar esas cosas bien gracias por llegar al final de este episodio si quieres leer los artículos que leí para hablar sobre este tema te los dejo en la descripción y no olvides suscribirte a mi newsletter si tienes algo que decirme estaré encantado de leerte en mi instagram o en mi twitter sin más nos vemos en la próxima te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo no perdamos tiempo no perdamos tiempo